Gracias a todos, muchas gracias por haber venido. Es un honor para esta casa y para nosotros en lo personal recibir esta tarde al profesor Johan Gatto, una evidencia en el mundo entero, un hacedor de paz que realmente es para nosotros maravilloso y vamos a aprovecharlo. Muy brevemente vamos a contar, mientras solucionan el tema de las luces, un poco de su fundículum que es sumamente vasto, pero lo vemos súper achicado. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Porque hay que limpiar. Es limpieza de pecados. Hay que limpiarlo de pecados. Eso es lo que ofrece el cristianismo como modelo. El Islam es un poquito mejor. ¿Por qué? Porque luego ofrece el cristianismo como vida después de la muerte. Si tú has pasado el purgatorio bien. Es naturalmente el paraíso. Y si tú estás recibido y has obtenido el grado no solamente de ser muerto sino de vida eterna que no es tan fácil de un paraíso. Entonces hay pruebas y hay pruebas y testes. Si tú has recibido eso. Si tú has recibido eso. Lo vas a tener eternidad en tu palencia. El problema es. ¿Cómo es este palencia? A mí francamente me parece un poquito aburrido. Los instrumentos de música son muy limitados. Y parece que la música que toca también es muy linda. Y parece que se aburra mutuamente por la eternidad. No hay necesidades que no son satisfechas. Porque parece que vienen, aunque bien con cuerpo, resurrección en alma. Parece que las necesidades básicas son satisfechas automáticamente. Pero, como dice un poeta, lo veo, se aburran mutuamente con sus colegas por la eternidad. No. No. La eternidad dura la vida. No. 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 y las pandillas hacen así para que tú puedas sacar las frutas que son efervescentes y tú puedes gozar de todo eso también hay 72 fichas a tu disposición en el paraíso cristiano no hay nada de eso 72 debe ser eficiente para tal vez no para la eternidad pero para un periodo relativamente grave ¿dónde está el problema? el problema es que pueden tener acceso tú tienes que haber cumplido con las 5 columnas de fiscal y ahora yo sé que ustedes como buenos occidentales, sanitarios tal vez católicos, sanitarios, sanitarios tengo esta garantía ¿cuáles son las 50 columnas? si ustedes no conocen la lección, saben muy poco ¿cuáles son las 50 columnas? se llama ¿cáles son las 50 columnas? ¿cáles son las 50 columnas? ¿cáles son las 50 columnas? su nombre es Zavar y su profeta de ese mundo lo puedo decir esta primera condición lo puede ver quién es ¿cáles son las 50 columnas? 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 si tú no haces eso, estás perdido pero una vez a la semana ¿cáles son las 50 columnas? entonces ¿cúrman y una ock a los estores a mudar de la vía? pés no heces 5 se llaman Zakat Sakhat, Ramadán, Aj. Sakhat, es compartir con los otros. Salat, rezar, es estar juntos. Una forma para el Islam, una forma para el sencilla, es estar juntos y compartir. Sakhat, el libro de Alborin, el libro de Alborin, el libro de Alborin, comparte su conocimiento de los que no tienen. Entonces, no se trata solamente de monedas, sino también compartir en general. Muy bien, Ramadán. ¿Qué es eso? A veces, es un poquito más formal. Es un mes, ¿no? Sin nada para comer. Nada para comer. De las seis de la mañana, hasta las seis de noche. Hora de medio. Dos horas. Sí. Absolutamente nada. Sexualidad completamente excluida. Pero para pasar de las seis de la noche, tu puedes convencer. En todas estas tres. Entonces, ¿estás jamás de hacer eso? Y dos horas, cada día, treinta días, ¿sabes? Tú tienes que pensar en mí. Tú no puedes hacerlo. El sábado está en el respeto. Pero si tú puedes hacerlo, hay la columna número cinco, el Hatch. El entrenaje, me quedó. Una vez en la vida. La madame, es una vez al año, me quedó diez. Entonces, ¿qué es el partido? ¿Qué es el partido de la nutrición? Las condiciones en el cristianismo son los diez manujos. Pero, pero, pero... El catolicismo, un poquito más fácil. Si tú has hecho mal como uno, tú tienes la confesión, después de la confesión, debes comenzar de nuevo, con una vida buena. ¿Hay límites de llegar a eso? ¿Puedes decir que no? Si provienes de un país protestante, es muy, muy duro. Porque no importa solamente lo que tú has hecho, pero lo que piensas. Y si tú tienes dudas, te tú tienes dudas, te tú tienes dudas, en la existencia de Dios. Entonces, la idea de la misión de su vida, y la importancia de su espíritu. La misión no existe en el cristianismo, es la prueba, cuando el autor era antifeminista. Cuando el autor era antifeminista, ha sacado esto, el dominio, el católico feminista. Entonces, si tú tienes dudas, tú no puedes entrar. ¿Quién en su vida no tienes dudas? Entonces, el control total, es el otro. ¿Viste pasa entre nosotros? Este tipo de religión, como su vida, pasa entre nosotros, lo que he visto en la lista de acosados, de acotados de la letra, de las religiones? Se ve indicado como la letra. Y ahora, naturalmente, yo tengo que decir algo, sobre el judismo. ¿Qué es vendido después de la muerte, según el judismo? En el judismo, no hay paraíso, no hay entero. No hay Dios, no hay Dios. No hay alma que tiene tu nombre, porque el alma cristiano y el alma islam, siempre con tu nombre inscrito. Como yo he dicho, es un parámalismo. El judismo es, que si no hay alma, no hay paraíso, el inferno, no hay Dios, no hay alma, es una religión. ¿Qué significa la religión? ¿Qué significa la religión? ¿Qué significa la religión? Re-vigáre. Vigáre es el conectado, re-conectado de nuevo. ¿Qué significa la religión? ¿Qué significa la religión? ¿Llegado a quién? ¿Cuándo estaba aquí? Con la llenura. Una vida después, es una promesa. ¿De quién tiene una promesa? Tiene que tener respeto para abogados, porque puede ser entre los abogados. Tiene como enfoque, si ellos cumplen con su promesa. ¿Qué es la promesa del judismo? Es muy diferente. En el judismo, el individuo, por ejemplo. Lo importante es la relación que tiene el individuo con los dos. La unidad es la relación. Es una promesa. Es una promesa de la relación. Es una promesa de la relación. Que el turista puede tener acceso a la vida del tiempo. Todos van a tenerlo, pero no son menos. ¿Cómo? Si es la relación que cuenta, tu trabajo en este mundo, es establecer buenas relaciones con vosotros. Entonces, tu abrigas, empiezas con hermanos y hermanas, con amigos y amigas, con colegas, vecinos. Para atrás, con los padres, abuelos, abuelos, hijos, hijas, todo eso, mientras tengas. Todo lo que, incluso sabes lo que tienes que hacer. Están presentes en las relaciones. ¿Cómo lo haces? Tentando de entender que es una buena relación, que la fórmula general de eso. es una buena relación. Tú das algo, cuando hay hebrea, y hebrea, algo antiguo. Con estas relaciones, tú acumulas, tus ángulos de vida. Viene tu mérito. Tu mérito de eso te dice. Y en el poderísimo, como ya ha dicho, no hay hormonal intitulado. Pero el mundo es una vida eterna, entonces. Y en las relaciones que tú has hecho, la continuación de estas relaciones. Relaciones con dichas hijas, con tus letras, puntan al futuro, pero son muy importantes las relaciones por atrás y las relaciones a través. Son a través de estas relaciones que tú, como individuo, acumulas mérito. según la relación. Entonces, la realidad está en la relación, pero el individuo va a recibir su humildad, y va a continuar, después de la maestra, en las relaciones buenas, donde él o ella ha jugado en la vida. Entonces, vemos el futuro como continuación de todas estas relaciones. Y tú estás... Tu parte en cualquier relación es mínima, pero tú estás en muchas. Esa es la vida eterna, según tú dice. ¿Es posible verificar eso? Como yo he dicho, el cristianismo se ha defendido contra la verificación. El islam se ha defendido contra la verificación y la falsificación. Entonces, están allí con factas asidas. El budismo no. Es un pacto. Pero no es ni fácil, ni importante para ti de identificar tu parte en lo que va a pasar en tus cintos en realidad. Tú tienes solamente la garantía, según lo que sí, que hay un pacto mío que viene de tu contribución también. Pero tú estás en esta red de relaciones y no estás con el individuo. Son tres vicios, no hay ni muy determinados. Ustedes pueden sacar la conclusión que tal vez va a tener las bodistas y el sacrista. No es una confesión. Pero yo nací en un país totalmente cristiano. Pero no tiene tu momento. He viajado mucho, sobre todo en camino. y después de eso, cuando esta hora también se caminaba demasiado. El pastor me suena. Y, yo tenía siempre algo que aprendí de los judíos. ¿Verdad? y el diálogo y empiezan con la idea de preguntas. Y en español, por escrito, ustedes lo indican muy claro, no solamente con punto interrogatorio de la orden, sino con tensión. ¿Qué excluye eso? Eso excluye el debate. El debate es contra el ordenador. Se ve muy claramente si usted lo pronuncia en francés. Debater. Batre. Pegar. Debater. Se trata vencer. Manar. Con tragos. Los ancianos lo hacen muy bien y dedican su idioma acústica. Exactamente eso. Cuando hay un francés, hay un debate. De algo menos. De algo menos. Entonces, aquí tenemos algunas especialidades nacionales. Pero la cosa importante aquí es que el diálogo tiene un fin. El fin es la confianza del mundo. ¿Para qué? Para beneficio mutuo et igual. Esa no es mi forma. Esta es la fórmula de los políticos. Ya hablamos de Luján y Juega el Aristótipo de Geno. Fue la forma de estos dos en la conferencia de pronto. Coopernación y cuadro. Beneficio mutuo et igual. Yo creo que esta forma era beneficio mutuo et igual. con el no que viene. Después está en la conferencia. La conferencia. Es preciosa. No, es igual. No, es igual. es igual. No, Pero por lo menos no. 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 Los la Es una antigasidad. Entonces, el pueblo excluye el capitalismo. Pero no excluye relaciones económicas a los antiguos. ¿Cómo beneficia mucho el ego? Hay que conseguirlos. En los países nórdicos, tenemos un poquito de experiencia. Hemos tenido un sistema con dos países dominantes y con tres países dominados. Islanda y Noruega, dominada por Finlandia, y Finlandia, dominada por España. Hemos tenido guerras entre las tres meses. Ahora ustedes saben más de la historia de la Escandinavia, que el resto de este país, que la sombra del resto de este país. Pero lo que no es nuestra experiencia, le conocen mucho de la Escandinavia. Todo está en la familia Carlton, en todo eso. Muy malo. La discurpancia pequeña. La época pequeña de 800 a 1150. Los primeros galtos de 1150, entre las piernas. Entonces, hemos luchado y luchando. Tuvimos un problema. Luchando todo, tanto. No hemos sabido cómo hacer algo. No hay profundo. Como naturalmente, como la difundista, tuvimos mucho. Vino una época horrible después de 1709. ¿Qué pasó en 1709? La pastora. No se pueden montar los sueños. La vida de la familia Gatton tenía como paz a montar secos. Ahora hay la paz. Mi Dios, ¿qué cosa va a salir? ¿Qué vas a hacer tú cuando la única cosa que tú comas es desmadar? Ni sintieras a usar el consumo. Tiene solamente una posibilidad. Ni siquiera. Liberar los servicios. Que han trabajado durante todo. Con la condición que ellos no han llevado a la gente. Mi lector con eso. Han continuado a trabajar con la comunidad. La gente se arrepentiendo en comunidad y dicen que se actualiza. Que me ll very bien. La gente no están separando. Yo he prometido con un musulm que hacía algo para un concepto, un tipo de trabajo de organización. Y, no voy a decir que yo soy un libro de mercados, por lo menos el publicatorio puede encontrar algo en mí también, pero, por lo menos no es lo que es lo que es. Yo he preguntado, ¿Ves un libro de mercados? Dispuesto a lo que me gustó. En el libro de Cristiano, en el libro de Stavio y en el libro de Lisna. También el libro de la familia. Muy bien. Si yo he dicho sobre eso, yo voy a terminar con algo más preciso sobre la visión budista de la vida y la pasión. Lo que ellos ven, como he dicho, se llama el reino sin vista. El reino sin vista es la idea que no me cuenta. No eres tú. Tú eres una ilusión. Tú existes a través de las relaciones que tú has construido. Esta relación. Y a través de esta relación tú puedes sacar dedos. Mejor las relaciones de un buen dedo. Hay desméritas también. El Señor saca suficiente. Hay algo que releva de eso. El Señor saca el grado de bodhisattva. Esto es en una vida en este mundo. Y eso significa una derivada antes de una brecha. Y antes de haber pasado el test para ver si tú mereces una derivada. ¿Qué es la derivada? Yo he contado conmigo. Yo he hablado muchísimo de distancia. ¿Qué es la derivada? Yo creo que es una disimusión total. Que tú la entropía total. Que tú has desaparecido en una nada y ha contribuido en una nada. Una cosa positiva que tú has acumulado en las relaciones. Como he dicho, es imposible, tal vez tener esta derivada. Como vivo, como bodhisattva. Este es algo tipo de minibudad. Y eso pasa por poca gente. Por muy pocos. Y eso pasa por eso. Mire, en todo eso. Yo francamente no creo mucho. No en la mundo santo, en toda la nación. Pero una idea de revelación mismo. Yo creo que la conozco de bodhisattva. Se llama la teatro alemán. Intentro mentalmente posé en todas las relaciones yской pasitas. No tenemos la dilema. aminas yinter von esosخos. Tenemos dilema. ¿Vale suikan코? ¿Cuanto nos необходимо? ¿Cuanta bajo segundo pero te spreading? Todos estos otros tiempos son los. Igual enloquias tenemos viel, El budismo entra con tetrodemos. Una cosa en una tesis puede ser verdadera. Puede ser falsa. Puede ser mi verdadera ni más. Puede ser verdadera ni más. Tetrodemos en nuestra vida. Cuando yo he tratado, he entendido eso de la primera cosa. He tenido una experiencia de liberación mental. De no estar en un cárcel, que se llama, que te dé compras. Sino que hay dos cosas en todas las cosas. Que lo he aprendido del occidente. Hay algo que se llama compromiso. Mitad verdadero, mitad falso. Un poquito flojo, pero bien el compromiso. Entonces, si agregamos compromiso a la tetrodemos, tenemos cinco posibilidades. Y cuando yo trabajé como navegador, ya había siempre cinco posibilidades. El, el, yo rechazo dos. Porque yo no quiero pecadores y ganadores. Y en todo el trabajo de abogados, hay quien, 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 ganar. Y los abogados tienen mucho orgullo. En ganar la canción. Y no quieren perder las cosas. No quiero solamente en ganadores. Y no hay que vivir nada en ganadores. Me parece, naturalmente para mí, que es muy simpático cuando los abogados desarrollan su capacidad de teatro. Tengo un amigo que esta vez es el juez más famoso de los abogados. Que ahora está en consideración de los abogados. Porque se termina mal. Cuando están ahí. Por la palabra surrea. Que significa que es la última palabra. Pero en el mundo no hay nada que sea la última palabra. O sea, no existe. Tú puedes creerlo. Si tú eres suficientemente ingenuo. ¿Ok? Es la posibilidad. El combinar, ser juez, candidatador. Y lo he hecho. Sobre todo en procesos civiles. El nombre de los que yo he dicho. Dices suscríbete. Aquí viene el estado. Los americanos dicen, el pueblo the people in the United States or the people in Kansas que viene a los y yo le he hecho un sí porque no incluir a ellos en el diablo porque yo puedo contestar que es que es la cosa hay puntos positivos uno es totalmente negativo y si hay un proceso con dos yo vengo con la garantía que hay algo bueno y algo malo en los de donde se acabe este de la filosofía de la idea algo malo y algo bueno y algo malo que es la definición la definición original es linda es oscuro úmido y ya es seco y la y él es duarto ¿no? es feo no necesitan mucha imaginación para entender que se va a cambiar a los sexuarios entonces el modo de pensar empieza con la discusión donde empieza el modo occidental de pensar que más hay que que no hay nada que superior a algo más todos los elementos están desmolidos si tú quieres entender el mundo el modo de entender el mundo es una rueda con todos los los elementos que tú tienes en tu imaginación puede ser paz, sexualidad, hambre, no sé qué como puntos en la rueda y examinar las relaciones espiritual entre todos los espirituales espirituales y espirituales pero teniendo como paz un círculo de la espiritual el mundo occidental es el mundo occidental es con acciones algo que tiene su verdad absoluta y la deducción el modelo es matemático los budistas son antimatomáticos ¿no? ¿quién no matemático de su hoja? con las ruedas y las repasiones en por ejemplo como ejemplo una combinatónica es muy importante en el budismo para saber cuántas relaciones binaterales de la floresta etc. hay símbolo del accidente el drama algo aquí arriba reducción poder aquí arriba obediencia aquí abajo tal vez relaciones horizontales al mismo nivel yo puedo pensar que son importantes mejor no tener el símbolo budista y el símbolo de su todo artículo horizontale punto estas son cosas muy muy intensivas que hay fenomenos esperados y determinado con la audición de su son para mí trabajo para la paz es trabajo para la policía todo el mundo intentar de eliminar la aplicación con todos los acento miren cooperación con municipios vecinos que es una buena forma sin que haya un municipio que domine los nombres pero para la gente hay gente arriba abajo no alcance subir la gente abajo no alcance de subir tú puedes naturalmente administrar impuestos para sacar dinero de los arriba para la de la la gente abajo pero mejor hacer subir qué significa eso no creo que significa que ellos cogeron y hacen lo mejor que pueden hacer recibiendo algunos conceptos típicos científicos pero sobretudo como un instrumento que se llama comprativas comprativas para la satisfacción a las necesidades a las necesidades informadas aquí voy a terminar cómo puedes tú saber que tú has seguido un camino más o menos correcto o más o menos de color entonces lo tienes la satisfacción de necesidades básicas humanas y la satisfacción de necesidades básicas de la naturaleza diversidad y simbiosis hay antre dos o y CO2 simbiosis se llama fotosíntesis hay algo que se llama o o que se llama mujer el simbiosis como es eso diversidad de simbiosis ahora hacemos todo lo que podemos hacer para disminuir la diversidad y la naturaleza y para destruir los mecanismos de simbiosis necesidad las básicas humanas ¿qué es lo que se pasa en el mundo? y esta lista de contra es la siguiente sobrevivir 1 es remontada a una niña de nueve años en Bagamba parte de Uganda cuando hagan se ahorita ¿qué quieres tú ser en cinco años? ¿se dispuesta vida en patata si tu turno este son más dudado por algo evidente antes de que se desculpe de que no te restan me quiero no o sin formas sin digo ahora tengo una segunda y otra es que no puedes esconder nada No, 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 no. Número tres. Con libertad. Freedom. Tener opciones en cómo es fácil la necesidad de saber vivir con bienestar. Número cuatro. Sentido de vida. Viviendo algo. Sería un vistazo. Aquí tú tenemos una expresión. En la que ya no pueden aceptar, ya la expresión. porque está discusado porque no es falsificado ni verificado ustedes se esconden bajo sus misterios pero yo puedo acceder a la respuesta y puedo ver también hay pedidos que si tú haces una pregunta muy sencilla en Helva ¿Eres felices? ¿Eres felices la salud? ¿Eres felices la salud? ¿Eres felices la salud? Entonces, ¿qué se cuento sobre la vida después de una parte de la salud de los y el consejero gracias a ustedes ¿Alguien tiene preguntas para hacer? ¿Dali? ¿Dali? Yo voy a hacer una pregunta Buenas noches Doctor, teniendo en cuenta lo que está atravesando en Argentina el grado de violencia y disparidad quería saber ¿Cuál sería para usted el primer paso que debemos saltar para llegar con éxito a la paz? ¿Cuál sería la paz? ¿Qué es eso? ¿Alguien los pezones? La noche se esperan Es una copia total del mundo americano, el mundo americano de la tradición, en buen castellano, Santa Lucia. Como Atman, por ejemplo, de Comunidad Europea, llaman a la Comunidad Europea, un bloque europeo. No se llama bloque, naturalmente yo puedo llamar a Estados Unidos a este bloque europeo, si ustedes quieren. Se llama Estados Unidos. Este se llama Unión Europea. Si usted tiene algo que criticar, sea bien unido. Pero por lo menos, hay que conocer el nombre de la institución. Eso se llama Maldísima Bensa. Maldísima Bensa se llama Traducción del Iglesia. Cladín, Edwin Sánchez. Eso es solamente Cladín, que hoy yo tengo más efectos. Como he contado todo para mostrarme una Spagna que va a estar pensando aquí. No es que la Bensa de la Spagna es perfecta, pero es mejor. Los Estados Unidos quedan más lejos. Esto ayuda un poquito. Pero, en el interés en la población con los medios, da ejemplos positivos. El máximo de ejemplos positivos. Los Estados Unidos quedan más lejos. Aquí vienen los editores de los clavos diciendo. No, eso no anda, porque no diga cosa que vende son noticias malas. Es totalmente falsa. Tenemos la experiencia de Europa, entre varios países. Cuando había la posibilidad de universidades que pasa entre Palestina e Israel, se llamaba Proceso de Oslo. Ellos no han entendido que Israel no se llamaba Proceso de Oslo porque estaban absolutamente convencidos de que los novieños son tan idiotas y ingenios que podemos obtener que han citado. Yo sabía eso. Pero, el futuro. Cuando había un poquito de luz positiva, la prensa se ha vendido como loco. Sobre todo, las mujeres han comprado diarias. De manera propositiva. Esta es constante. Que las noticias malas se ven bien. Es totalmente falsa. Es una mentira. Que mantiene la falsedad de la prensa. ¿Has visto un poquito la traducción aquí? Si se puede llamar aquí. Son copias. Pero tengo que admitir que la traducción de la prensa es para aquí. La traducción es para aquí. Son buenos inventadores y competores. Con él, en muchos años. Eso sea, habla apresa al niño que tiene una palabra por eso. Hace preguntas. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? la equidad multiplicada por la armonía dividida por el trauma del conflicto en Argentina vimos algo que pasa en todo el mundo que es la grieta o la polarización ¿cómo cree que la polarización afecta a esta ecuación de la paz? ¿cuál es el rol que usted ve en este contexto nacional pero también global de la polarización? ¿cuál es el rol que usted ve en este contexto? ¿cuál es el rol que usted ve en este contexto? ¿cuál es el rol que usted ve en este contexto? ¿cuál es el rol que usted ve en este contexto? yo quiero la primera pregunta si me感ena la solución que está en la publi ¿cuál es la selección de la organizationalidad? ¿cuál es la solución que está en las Toolkit? ¿cuál es la solución que está en la parte Presidenta ¿cuál es la solución para la administración? que no entienden que es un conflicto. Los leyes que de una manera no trabajaban de hablar de concierto, el conflicto es otra palabra para la violencia. ¿Cómo dice? Confligrar en motivo indica posiciones contradictorias. Un conflicto significa objetivos incompatibles. Solución, hacerlos compatibles. ¿Cómo podemos hacerlos compatibles? Confiar en la realidad, a una realidad que puedes mirar. Ambos necesarios. La Mar del Norte fuera Holanda tenía un objetivo, la invasión de Holanda. Lo había hecho corte muchas veces. Con un poquito de ayuda, no solamente detrás de la invasión, sino de la invasión. Los holandeses tenían un objetivo. ¿Qué era hacer? La solución? Cambiar la naturaleza como un motivo. Aquí es esto. Después tenían algunas bombas, para sacar algo de dentro, y para dar hasta algo de abajo, con intereses. Lo que más había hecho con nosotros. Lo que más necesitamos. Así es. Entonces, los niveles son de siglos. Que en una familia presentan un peligro. Y yo creo que es un peligro muy bien, un peligro. Eso es lo mismo. Han cambiado la realidad en física. ¿Qué vamos a hacer en Ucrania? La mayoría católica habla en Ucrania. La mayoría habla ruso, que en cristianismo no católico sino ortodoxo. ¿Qué significa la palabra en Ucrania? ¿Ustedes conocen un poquete de ruso? Significa la frontera. Está exactamente como está la frontera. Es un nombre totalmente parecido. La frontera entre Keike, entre los cristianismos. ¿De dónde viene? En el año de 1995. El reino de Santín ha decidido dividir en Euclidio Romano en dos partes. La parte católica y la parte católica. En el año de 2016. El reino de Santín ha decidido que se lea en el del ángel. En el año 2016. El reino de Santín ha decidido que se lea en el del ángel, ¿Qué es lo que uno puede hacer? El Papa, Francisco. El patriarca, Keli. Y la idea es otro boxeo. Los dos cristianismos son uno de los mismos. Queremos en exactamente el mismo. En el Padre, el Ich, el Santo Espíritu y la Mufra, la Madre. ¿Vieron? Hemos desarrollado cosas económicas, capitales, políticas, etc. diferentes. Hemos tenido conflictos en estos niveles. Eso podemos resolver, sabiendo que tenemos el mismo, el justo mismo. Lo digo porque ellos han tenido un punto espiritual. Y yo creo que van a tener éxito. Ahora están trabajando. El truco de lo que hay en la naturaleza es eso. Pero para hacerlo, hay que cambiar el mundo de Europa también. Y yo he hecho mi contribución comunitaria. Pero tanto, había una polarización. Había otro, otro. Hay todo eso. Y lo dicho, yo creo que la van a cancelar con la Federación. Una Federación es el conflicto de Europa. Que los dos los ortodoxos viven en varios muertos. No solamente en el Oriente. Pero también, por ejemplo, Adiasa. Que se llama Adiasa, en el Rosario. Y el libro. Entonces, puede ser que la Baterusa, puede ser una arquitectura. Con los medios de transporte, con el transporte, con el transporte. Se no es tan bien. Ustedes van a salir muy bien. Con la Federación. Con dos bastiones. Dos autodoxos. Y la madre de esta situación, ¿no se llama Suiza? En Suiza, ¿no? Nos hablo en todas. Te habla alemán. Te habla francés. Te habla italiana. Te habla original. La divina. Te habla por siempre. Por siempre. No se dan samuelis. Yo no tengo letras. Entonces. Esto, han hecho... Lo han hecho al 7 cilindros. Un poquito más que 7 cilindros. Ha tornado no eRE. Tal vez ya no puede. La mente hayan de eso. Estamos aquí en una humanidad. Algunos son buenos presos. Algunos son buenos presos. y algo para intercambiar. La comunidad, dice India, has hecho muy bien hacerse oírnos de abajo. Nosotros hacemos muy mal con las costas representadas entre por ciento del pueblo. Tú, India, has hecho muy bien con una federación de cristianos. Se convirtió. ¿Por qué no tenemos otra realidad? Porque no tenemos otra realidad. Porque no tenemos otra realidad. Eso es mi parte de la realidad. Un primer mensaje. No solamente tener diálogo para intercambiarse, sino un primer mensaje de la gente. ¡Ah, esto es el mensaje! ¡Eso es la mujer automática! Hay algo que Dios ha dicho que me se presenta para ti. Y, naturalmente, es un poco. Si es el segundo mensaje. ¡Eso es el segundo mensaje! ¡Eso es el segundo mensaje! Nosotros tenemos que tener fallos. Porque cuando hay una falla, hay que tener en cuenta. No permite que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta. No. 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 No es tan feliz. No. No, no. No, no. Gracias, profesor Rosario. Soy abogada, mediadora de música, y coincido que el paraíso debe ser aburrido si hay un solo instrumento o pocos instrumentos de cuerdas. Pero lo escuché decir a usted que a los de abajo, en lugar de tardes, los tenemos que subir. Y me acuerdo de nuestra educación laica, pública y gratuita. Quería saber si usted acuerda con esta llave, la educación laica, pública y gratuita, para que si hay alguno que está debajo pueda subir. Gracias. 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 Gracias.